Pero acá en el Azuay, pues nos estamos encontrando con algunos problemas. Empresas que están quedándole muy mal. La empresa Sinoidro, en la cuenca Girón Pasaje. Yo creo que ya son dos, tres años o más que se encuentra así. Entonces usted lo ha dicho, pues son tres contratistas incumplidos y son los tres ejemplos que me lo repiten a cada rato. Pero vea a Xud Cochancay, la Xud Cochancay, por ejemplo, cómo está quedando. Xud Cochancay, la troncal, el triunfo, está espectacular. Vea la Xud hacia Chunchi, Chimborazo, etc. Es espectacular. Vea la cuenca Loja, porque antes no había carretera, es espectacular. Mi pregunta era, ¿qué se puede hacer con los... Es que, Jorge, son los tres ejemplos que me lo repiten todos los días. Sí, pero son los de las mayores. Saben los problemas que hay, pues. Entonces, si yo cometo un error al terminar unilateralmente el contrato, es el Estado el que tiene que pagar. Hay procedimientos, hay que esperar, usted ha dicho, que se acumule multa hasta el 5%. Pero, por supuesto, un motivo para terminar unilateralmente el contrato es que las multas alcancen el 5% del valor del contrato. Hay otro motivo. Pero es que yo no puedo, porque me puse bravo, decir, le suspendo la... Le termino unilateralmente el contrato. Nos pone una demanda y tengo que pagarle la carretera si no la ha construido. Pero, ¿qué coincidencia, señor presidente? Que va a venir usted y llenan de cuadrillas la vía, y llenan de equipo la vía, y empiezan a asfaltar, y empiezan a votar brea, y empiezan a trabajar. ¿Por qué una vez que falló el contratista no se dio solución? O sea, ¿alguien le está fallando a usted, señor presidente? ¿O qué es lo que está pasando? Es el contratista privado. Y son las mismas prácticas. ¿Usted cree que, no me sé de memoria eso, que cuando viene el presidente las cosas huelen a pintura, porque recién pintaron el día anterior? Lo hace el sector público y lo hace el sector privado. Eso lo ha hecho Sinoidro. Si eso no le está haciendo el Ministerio de Transporte de Obras Públicas.